Yo veo a las influencers con mascarilla y me veo a mí y aquí falla algo Pero no pasa nada, en este vídeo le vamos a poner solución y te voy a enseñar a hacer una mascarilla de tela con filtro, súper fácil y un par de maneras de decorarla Además luego siempre me vienen más ideas y las voy subiendo a Instagram así que si quieres tener más inspiración te dejo aquí mi cuenta para que puedas seguirme Vamos a necesitar tela Yo voy a reciclar esta camisa vieja que tiene hasta agujeros pero podéis usar la que queráis Algo para pintar sobre la tela Aguja e hilo Cinta elástica, cuanto más finita mejor Papel y boli Una regla Y unas tijeras Vamos a empezar dibujando el patrón para la mascarilla Dibujamos una línea vertical separada del margen y tiene que tener 14 cm de largo Después justo donde acaba esa línea vamos a dibujar una horizontal que medirá 10 cm de largo Y desde el final de esa línea haremos una de nuevo en vertical como estáis viendo y esa tiene que medir 8,5 cm De nuevo desde el final de la última línea vamos a dibujar otra horizontal que tiene que medir 12 cm Y ahora vamos a unirlas redondeando los bordes como estoy haciendo Y la recortamos Yo ahora voy a quitarle aproximadamente 1 cm así en forma triangular a esa base que medía 10 cm para que me tape menos la mejilla Y ya tenemos el patrón Ahora vamos a alisar muy bien la tela que está doble y vamos a dibujar el contorno del patrón Yo al final utilicé una pastilla de jabón que es un tip que os doy que os recomiendo porque se ve súper bien para telas oscuras Y ahora recortamos el contorno dejando 1 cm aproximadamente de margen de costura Como la tela estaba doble saldrán dos piezas y las vamos a coser por aquí por la curva más larga Y repetiremos el proceso para tener 3 piezas iguales En una de esas 3 piezas vamos a hacer una marca a unos 3 cm de la parte más estrecha Y cortaremos Ahora cogeremos una de las otras 2 piezas y la vamos a colocar con la costura hacia abajo Después sobre ella esa que acabamos de cortar y que es un poco más pequeñita con la costura también hacia abajo Y finalmente nuestra tercera pieza Esta vez con la costura mirando hacia arriba como un sándwich Lo vamos a hacer coincidir muy bien y coseremos toda la parte de arriba y toda la parte de abajo Y tarán la magia de la edición Ahora le vamos a dar la vuelta como a un calcetín y le damos un poquito de forma Y ya para acabar con la base de la mascarilla meteremos los extremos hacia adentro y ahí es donde vamos a colocar la goma cosiendo a lo largo de todo ese borde Y así en ambos lados y como veis por la parte interior queda un bolsillito para meter el filtro Para la primera idea de decoración voy a utilizar esta pintura para tela aunque os recomiendo que sea una líquida porque con esta es realmente difícil Y lo que voy a hacer es que voy a coger el color blanco y el amarillo y voy a hacer unas margaritas por toda la mascarilla Primero dibujo los pétalos con el blanco que como veis me cuesta un poco porque esta pintura es sólida y no es la más acertada para este do it yourself Y luego le pongo el puntito amarillo en el centro Y para la segunda idea que es mi favorita voy a colocarle unas lentejuelas en forma de estrellita Aquí mezclé plateado y dorado pero al final elegí ponerlas todas en plateado Para colocarlas también vamos a necesitar una bolita Meteremos la aguja desde el interior por la capa más externa de la mascarilla Así que si elegís esta opción es mejor decorarla antes de ponerle las gomas Después meteremos la estrellita por el hilo y a continuación la bolita Y finalmente volveremos a meter la aguja por el agujero que tiene la estrellita y posteriormente por la tela Hacemos un nudo por dentro y cortamos el sobrante Para que se ajuste mejor y sea más cómoda podemos ponerle un alambre que yo he cogido el que venía con el pan bimbo y simplemente tenéis que meterlo por dentro y darle un par de puntadas Y listo Ahora mismo te dejo con el resultado Si te ha gustado el vídeo no olvides darle al like y suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que Youtube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo cada semana con nuevos proyectos creativos Nos vemos en el próximo y mientras en mis redes sociales que las tienes todas abajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!